...es una por el momento, que es que la declaración que se están prestando, la declaración jurada, sea hecha ante un notario. La idea de esto es porque había algunas confusiones entre lo que es una suspensión individual de contratos de trabajo y una suspensión colectiva de contratos de trabajo, que al final no elimina la posibilidad de acceder al bono, pero sí la detectamos y entonces lo que solicitamos es que sea ante un notario, a efecto de que esto también ayude tanto a nosotros para que la información vaya consignada correctamente, como para ellos que puedan también gozar de la asesoría del notario, que les indique cuáles son sus derechos y sus obligaciones al respecto de recibir este apoyo. En la plataforma está el modelo incluso para las personas que quieren hacer la suspensión de contratos, para que simplemente lo llenen y lo que sí tienen que es acudir ante un notario, con lo cual hacen que la información sea más precisa y exacta. ¿Y tienen datos de cuántas solicitudes se han hecho hasta el momento? Sí, mire, hoy estamos viendo alrededor, son alrededor de más de 25 mil empresas las que han solicitado, empleadores, perdón, y de esos empleadores como hay más solicitudes que empleadores porque se presentan por bloques hasta de 50 cada solicitud, entonces hay alrededor de 170 mil empleados que han solicitado y han sido aprobados. ¿Qué es el modelo de la asesoría del notario?